Con el objetivo de atender el reto de seguridad en el país, para el periodo 2013-2018, el gobierno federal impulsa el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuya implementación está coordinada por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Bajo el lema, México nos mueve la paz, el PRONAPRED otorga fondos a las entidades federativas para atender los factores de riesgo que se asocian a situaciones de violencia y delincuencia. Por factores de riesgo, se entienden nueve fenómenos que afectan directa o indirectamente a la población de cualquier rincón del país. Violencia intrafamiliar Deserción escolar Embarazo adolescente Consumo de alcohol y drogas Falta de participación ciudadana Entornos urbanos descuidados que favorecen la ilegalidad Falta de oportunidades laborales Espacios públicos insuficientes o muy deteriorados Imaginación y exclusión social de grupos vulnerables En el marco del programa México nos mueve la paz, los municipios y delegaciones de las distintas entidades federativas juegan un papel fundamental en su implementación y seguimiento. Dichas acciones tienen que ver con fomentar la participación ciudadana en materia de prevención social La disminución de la vulnerabilidad de la población ante la violencia y la delincuencia La habilitación de entornos que favorezcan la convivencia ciudadana El fortalecimiento de las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana a nivel de municipios, delegaciones, estados y federación y la coordinación eficiente entre las dependencias y entidades públicas para la implementación de programas de prevención social A fin de contribuir con el cumplimiento de las disposiciones de PRONAPRED o México nos mueve la paz y con el propósito prioritario de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes desde 2013 el gobierno del estado de Morelos diseñó y puso en marcha la estrategia Morelos Territorio de Paz la cual pretende identificar y atender los factores de riesgo y protección vinculados a la violencia y delincuencia que afectan a la población a través de iniciativas en diversos ámbitos Educación Deporte Desarrollo social Rehabilitación de espacios públicos Participación directa y activa de la sociedad civil En principio, a través de Morelos Territorio de Paz durante 2015 se integraron diversas acciones sociales con el objetivo de fortalecer el tejido social Las acciones del programa se desarrollaron en 43 colonias de 13 polígonos de intervención en cuatro municipios del estado de Morelos Cuernavaca, Cuautla, Jutepec y Temisco Los polígonos de intervención son las zonas de mayor riesgo social y por lo tanto los que necesitan atenderse de manera más urgente para prevenir situaciones de violencia y delincuencia Los polígonos de intervención en Morelos se seleccionaron de acuerdo a una serie de criterios En primer lugar, se identificaron las zonas donde la población corre mayor riesgo de caer en conductas delictivas debido a la falta de oportunidades De esta manera, se procura enfocar la atención en las causas del problema Por otro lado, se utilizaron indicadores de vulnerabilidad e inseguridad a nivel de colonias y se encontró que en las colonias de donde proviene el mayor número de internos en las cárceles del estado son las que tienen mayores índices de vulnerabilidad social por causa de deserción escolar entre jóvenes de 15 a 24 años familias monoparentales y condiciones de hacinamiento Así, se generó un índice de riesgo social para identificar las colonias con mayor necesidad de acción de prevención y reconstrucción del tejido social dentro de cada uno de los cuatro municipios que participan en el programa La población que se beneficia de la aplicación de los recursos del PRONAPRED comprende a niños, jóvenes y mujeres principalmente pero por la naturaleza de las acciones emprendidas se generan beneficios para las comunidades en general Desde luego, se llevó a cabo una evaluación integral del programa para saber qué está funcionando y qué áreas son necesarias reforzar Evaluar es parte de un proceso de aprendizaje que debe llevarse a cabo al mismo tiempo que el programa para saber qué cambiar y cómo de forma oportuna A través de los talleres Nos Mueve la Paz promovidos por el PRONAPRED en Cuautla, Cuernavaca, Jutepec y Temisco niños y jóvenes tuvieron acceso gratuito a múltiples actividades recreativas y formativas bajo la guía de talleristas reconocidos También se implementaron talleres de escritura para niños en el barrio de San Antón en Cuernavaca desde los cuales se estimuló el desarrollo de habilidades expresivas a través del lenguaje y asimismo se fomentaron atmósferas de convivencia, diálogo y comunicación De esta manera, se procuró estrechar los vínculos entre la comunidad favoreciendo el que las próximas generaciones sean más propositivas y estén mejor preparadas También dentro del marco de la estrategia Nos Mueve la Paz y con el apoyo del sistema DIF Morelos y del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos el Instituto Morelense de Radio y Televisión ha llevado a cabo la puesta en escena de la obra MIA en diferentes planteles escolares de los cuatro municipios donde se están aplicando los recursos del PRONAPRED MIA toca temas sensibles como alcoholismo y violencia intrafamiliar con el objetivo de comunicarles a los niños que este tipo de problemáticas tienen solución Además, al final de cada representación, se les brindó a los niños información de las instancias a donde pueden solicitar ayuda y también se distribuyeron copias de los cómics desarrollados para promover la toma de conciencia al respecto de problemas como adicciones y embarazos adolescentes Asimismo, con la participación de la compañía teatral, Escalera Producciones y dirigida por Guadalupe Corona se presentó la obra Curva Peligrosa en planteles educativos de los cuatro municipios morelenses donde se aplican los recursos del PRONAPRED Esta puesta en escena tiene mensajes que giran alrededor de la prevención de embarazos no deseados cómo alejarse de las adicciones y cómo evitar la violencia Pensar que a ti no te va a pasar no te ayuda a que no te pase Es una de las frases por medio de las cuales se invita a los jóvenes a tomar conciencia de las situaciones de riesgo social a las que pueden verse expuestos Al terminar la obra, se invita a algunos alumnos a participar en el programa de radio Todos contra la violencia, producido por el Instituto Morelense de Radio y Televisión Otro de los fenómenos sociales que actualmente provocan deserción escolar es el bullying o acoso escolar el cual puede condicionar espirales de violencia y delincuencia si no se atiende a tiempo En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con el apoyo del Instituto Morelense de Radio y Televisión en conjunto con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y el Sistema DIF Morelos se llevó a cabo la obra La Solución Está en Tus Manos con la compañía de teatro Súbito en diferentes planteles educativos de los polígonos donde se aplican los recursos del PRONAPRED Asimismo, después de la puesta en escena se invita a algunos jóvenes a participar en el programa de radio Todos contra el Bullying que se transmite dos veces por semana a través de las cuatro estaciones de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión Mucha gente juega y así, por ejemplo, se van empujando o se dicen cosas y pues no está bien Y a la vez eso también lo toman como juego y así se empieza y se genera hasta llegar a un punto en el que se convierte en bullying En atención al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia El Instituto Morelense de Radio y Televisión une esfuerzos con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad para impulsar el proyecto Todos contra el Bullying Un diálogo de jóvenes para jóvenes La propuesta de este taller de participación de adolescentes para la prevención del acoso escolar y la violencia comienza con la presentación de la obra La Solución Está en Tus Manos que realiza la compañía Teatro Súbito en 28 escuelas secundarias que se ubican dentro de los 12 polígonos de atención prioritaria en Morelos pertenecientes a los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jutepec y Temisco La puesta en escena resalta la violencia intrafamiliar como el origen de otras formas de maltrato que se reflejan también en la escuela a lo que se suman las adicciones la falta de equidad de género y el embarazo en adolescentes Se le solicita de la manera más atenta favor de pasar a la dirección de la escuela porque su hijo, el gorgonio primero le está haciendo al... ¡Al bullying! ¡Ay, hijo de mi vida! ¡Dime, qué droga es esa! No, jefa Ahora sí que tú estás bien, descontinuada ¡Por bien, hijo! Pues porque no se trata de una droga ¿Qué es, hijo? Pues se trata de un deporte La participación de los estudiantes en el montaje resulta esencial para hacer llegar con naturalidad el mensaje de la cultura de paz a todos los asistentes Pues está muy interesante porque ahí aprendemos muchas cosas más los adolescentes que estamos en esta etapa y somos como que muy rebeldes Porque nos enseña a que debemos respetar a las personas Es muy interesante porque trata de la violencia que no la debemos de permitir, mucho menos en casa Que no practiquen la violencia que en México eso ya está penado por muchos años de cárcel y que aparte se vería muy mal que alguien que esté más grande que tú te golpee o incluso tú mismo lo golpees Excelente Es una obra excelente que lleva un mensaje de unidad de la familia porque es ahí donde comienza todo el problema Capturaron la atención de los jóvenes El mensaje llegó Siento que hoy sí se logró mucho Entonces con esta clase de eventos divertidos accesibles a los jóvenes me parece que sí, sí me encantaría que siguieran Interesante con mucha comedia pero también para hacer entender a los jóvenes que no sean violentos no practiquen el bullying y sobre todo a las mamás que no permitamos la violencia en la familia, en la casa Bueno, pues ojalá y con la experiencia que yo tuve viendo esta obra teatral ojalá y nos llegara otras veces y llegar a todas las escuelas de Morelos o no sé, de todo México El chiste es aportar, ¿no? El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia presenta Todos contra el Bullying Un diálogo de jóvenes para jóvenes El bullying vendría siendo como una llamada de auxilio de la persona que lo practica y que muchas veces eso viene desde el hogar porque no saben cómo reflejar su sentimiento verdadero pues se les hace fácil hacer lo mismo o tratar de hacer lo mismo que hacen sus padres Ok, para todos los que nos están escuchando quisiera decirles esto qué hacer cuando estás sufriendo de bullying apoyarte en tu familia si contraatacas al agresor solo lo fortaleces Al finalizar la obra el Instituto Morelense de Radio y Televisión produce un programa de radio con duración de una hora denominado Todos contra el Bullying un diálogo de jóvenes para jóvenes en el que las y los adolescentes reflejan y dan testimonio de su experiencia respecto a los tipos de violencia y las problemáticas que enfrentan de manera cotidiana Cuéntanos, ¿tú qué has vivido? Yo también viví en el caso de bullying pero yo en la primaria, en segundo de primaria lo que fue segundo, tercero y cuarto incluso hasta mis profesores a mí me decían así y nunca me hicieron caso A mí me empezaron a decir así desde que iba en segundo y pues yo me sentí muy mal porque se burlaban muy feo de mí y pues nunca me gustó que me llamaran así En el presente año Todos contra el Bullying realiza una intervención efectiva en 28 planteles de educación media localizados en colonias con condiciones de vulnerabilidad social llevando de manera directa su encomienda sobre la prevención de la violencia a 18.500 alumnos con edades que oscilan entre los 12 y los 15 años Por su parte cada programa de radio se transmite al día siguiente y los fines de semana a través de las cuatro estaciones que integran el Instituto Morelense de Radio y Televisión en Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y Yautepec logrando así la cobertura a todo el estado de Morelos Una de las manifestaciones de la violencia intrafamiliar es el maltrato infantil y es uno de los fenómenos en los que el PRONAPRED o México nos mueve la paz hace hincapié ya que erradicarlo y prevenirlo es determinante para construir una sociedad en la que impere el respeto Con el apoyo del sistema DIF Morelos se aplicó la campaña Prevención del Maltrato Infantil por medio de historietas y con la participación de personal especializado en servicio social psicología y derechos de la infancia Con los recursos del PRONAPRED se imprimieron 100.000 historietas folletos separadores y material didáctico los cuales se distribuyeron a niños y padres de familia a quienes se invitó a dar sus puntos de vista sobre cómo prevenir este problema En el verano de 2015 en el Parque Lineal Chapultepec que antes fuera un terreno baldío lleno de basura ubicado en el límite de los municipios de Cuernavaca se presentaron la Biblioteca Vagabunda y la Carreta Cinemóvil de la Secretaría de Cultura de Morelos para promover la recuperación de espacios públicos como parte del programa Nos Mueve la Paz Con la Biblioteca Vagabunda se plantea contar con la literatura como eje de unión entre las familias Por otra parte gracias a la rehabilitación de este espacio y mediante la instalación de luminarias se contribuye a reducir la tasa de delincuencia además de que las áreas verdes y el gimnasio al aire libre invitan a practicar deportes y fomentan la sana convivencia y la cohesión social Ya hay luz en la noche y tempranito y ya no está tan feo pues está dada mejor vista la barranca hacemos lo de las máquinas correr los niños se ponen a jugar fútbol aquí o en sus bicicletas las señoras se vienen a sentar a las banquitas luego las personas que vienen de trabajar o algo se ponen a platicar acá tiene como un mes y medio que lo acabaron de construir aquí era de puro pasto y había piedras y basura era pura ajáterro no baldío y todo esto y aquí pues aventaban basura animales muertos estaba feo pues el ambiente que hay porque antes estaba muy feo y ahora pues ya hay pues ya se encuentra más pues más bonito más o sea para que se practique el deporte aquí más limpio abierto es algo bueno para la comunidad porque le da un aspecto diferente ya que aquí pues estaba muy feo todo esto y le daba como una mala impresión al lugar y inseguridad y ahora pues ya la gente ya viene aquí y eso no se hacía no venía gente ya se propicia más el deporte y ya el o sea que se hagan más actividades pues de que ya es en el ocio más que nada ya tienes cosas ya tienes más cosas que hacer que estar pensando en otras cosas e ir a otras como por otros caminos por ejemplo las personas que vienen aquí van de haber cambiado varias actividades para venir aquí y ya como que te cambia la mentalidad a hacer pues el deporte y eso y no te centras más en otras cosas algo muy interesante es lo que se hizo en el Instituto de las Juventudes de Jutepec en la colonia Pedregal un taller de pintura y dibujo experimental con tendencias hacia la gráfica urbana esto con miras a la intervención de espacios públicos con discursos gráficos creados por jóvenes que en última instancia pueden convertirse en agentes de cambio en sus respectivas comunidades gracias a una iniciativa del Instituto del Deporte del Estado de Morelos el programa Nos Mueve la Paz y la Embajada de los Estados Unidos en México Tony Ronson entrenador de los Mavericks de Dallas impartió una clínica de básquetbol a estudiantes de la licenciatura en educación física del municipio de Coautla la educación física de calidad es una excelente herramienta para contrarrestar las enfermedades cardiovasculares y la obesidad y además al activar los recintos deportivos del Estado y promover la práctica de disciplinas como el baloncesto se refuerza el sentido de comunidad la convivencia y la prevención de adicciones And then now try to look away Try to look away Struggle Look Look away Watch your name again Watch your name Three Most of the clinics I do is more of a basketball clinic with coaches and that's great too but this clinic is special because you're dealing with physical education teachers who are with our students every single day and they need actually as much or more clinics than regular coaches because they gotta learn to deal with different personalities they gotta learn to deal with social issues and problems of kids coming to school and they gotta learn to communicate and they gotta learn to get to know these kids and that's one of the things I don't think the teachers do today they don't get to know the students and they gotta do a better job of teaching fundamentals of sport and not just basketball it could be soccer could be tennis could be any type of sport También en la capital del estado en coordinación con el ayuntamiento de Cuernavaca y como parte de las acciones para promover la cultura de la paz desde febrero de 2015 se organizan los coros infantiles por la paz por medio de los cuales se pretende acercar nuevas experiencias culturales a la niñez morelense e inculcarles valores sociales que a la larga permitan erradicar la violencia y la delincuencia ya que se les ayuda a canalizar su energía por medio de la expresión musical Yo me llamo Ana Samantha Osorio González y tengo 7 años Me llamo Acacia Carlota Moguel Estrada Tengo 9 años Yo me llamo Lisbeth Alejandra Mondragoncito Solo déjeme decirle que hablo mucho Pues mi abuelita es intendente de una escuela de una secundaria entonces creo que fueron a pegar información y pues me interesó venir acá Es que la mamá de un amigo le dijo a mi mamá que porque mi mamá es amiga de la mamá de mi amigo entonces la mamá de mi amigo le dijo a mi mamá que aquí estaban este tocando violín ti amo solo la mamá Coros y orquestas Morelos, territorio de paz La Fundación Fulgencio Ávila Guevara convoca a niños y adolescentes de ambos sexos de 6 a 14 años de edad que se integren de manera gratuita a sus programas de educación musical con el auspicio de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos en el marco del PRONAPRED Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Cuernavaca en actividades coordinadas por Adriana Ávila representante de esta asociación civil La misión de la Fundación es promover la educación musical gratuita en los niños de Cuernavaca Entonces PRONAPRED nos queda perfecto porque nos gusta ir a las comunidades y que las comunidades vengan hacia nosotros Actualmente la Fundación tiene dos programas Uno, lo hemos designado La Fundación va a la comunidad En este programa la idea es que todo el mundo y todo niño que tenga 3 hasta 14 años de edad no importando sus habilidades tienen derecho a tomar una primera clase de música Ese es el concepto El otro programa le llamamos genéricamente La Comunidad viene al Centro Educativo de la Fundación Lo que queremos hacer en la parte del Centro Educativo es una parte ya más formal de los instrumentos ¿A qué pasa en este momento? Que son instrumentos más sofisticados como el violín, la viola, el contrabajo, el violonchelo Nuestra teoría es los niños tienen derecho a la música Es una herramienta que les va a ayudar a su desarrollo integral y es una herramienta y es una huella que queremos sembrar en ese corazón para transformar sus corazones y pues eso creo que ha sido lo más satisfactorio que sí hay un cambio En Morelos hay alrededor de 550 mil habitantes de entre 13 y 19 años de edad Y más del 50% de ellos tienen vidas sexualmente activas A fin de poner a su alcance mayor información al respecto de salud sexual y reproductiva y disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual embarazos adolescentes y consecuente deserción escolar como parte del programa Nos Mueve la Paz a través de la Secretaría de Salud de Morelos y el DIF se impartieron talleres de educación sexual en planteles de escuelas secundarias en el municipio de Coautla De esta manera se apunta a la formación de individuos más responsables mejor educados y con mayores oportunidades de desarrollo lo que al final de cuentas tendrá un impacto positivo sobre sus comunidades El curso Glorias del Deporte que cuenta con 54 sedes en el país y que forma parte de las acciones de PRONAPRED se impartió durante tres meses del 2015 a adolescentes de entre 13 y 16 años que hubieran sido presa fácil de las adicciones y de conductas delictivas o deserción escolar En el caso de Morelos este curso se brindó a 80 adolescentes de los municipios de Cuernavaca y Coautla De lo que se trataba era de incorporar a los jóvenes a la práctica del fútbol en entrenamientos dirigidos por figuras que tengan o hayan tenido renombre en este deporte de la práctica del fútbol y de la práctica del fútbol en el caso de Cuernavaca y Coautla Yo era un chavo ahora sí muy solitario que no tenía amigos era muy tranquilo yo siempre sí fui así el niño más tranquilo del salón pero pues mis compañeros aprovechaban de mí y me hacían el famoso bullying y después de eso en honores un día un día lunes dijeron de este programa del programa Glorias del Deporte Fútbol Escuela de la Vida y pues mis compañeros y yo nos apoyamos en eso dijimos vamos a ver qué se trata de ese programa y nos empezaron a decir que eran chavos de que salían de las drogas y todo eso que jugaban en fútbol y todo eso y pues nosotros pues entusiasmados nos metimos a este programa Glorias del Deporte Aquí lo que es la cultura la educación el deporte se suman en un solo eje para sacar a los niños adelante esta academia lo que hacen es los chavos tienen la práctica deportiva y después van a un taller y yo creo que la mejor labor es que está dirigida por ex futbolistas profesionales pero no nada más con un ámbito de crecimiento en el deporte profesional sino también en el sentido humano en la parte de corazón de pasión de credibilidad que el deporte puede cambiar vidas Glorias del Deporte es un programa a nivel nacional donde se localizan ciertas zonas de mayor índice de delincuencia y de problemas familiares en todo el país Glorias incluye la parte del entrenamiento deportivo con expertos en la materia pero también incluye toda una serie de talleres para crecimiento personal y humano por el otro lado se complementa con un ponte al 100 las mediciones en cuestiones de salud y también la atención médica en casos de sobrepeso obesidad y diabetes que pudieran tener nuestros chavos yo creo que ese esfuerzo que está haciendo el programa nos mueve la paz con Morelos territorio de paz va a marcar mucho la historia de estos niños y de estos jóvenes y yo creo que cambiando el programa es exitoso desde que cambió una vida entonces yo creo que ahorita que está sumando 170 vidas pues más que éxito yo creo que es un ejemplo a seguir para todos en el país la participación de los miembros de una comunidad en temas de impacto común es un aspecto crucial en la reconstrucción del tejido social como parte de las acciones contenidas en el programa nos mueve la paz en las instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio de Temisco se puso en marcha el programa de brigadas juveniles cuyos trabajos culminaron con un simulacro de reacción ante situaciones de desastre donde los asistentes demostraron las habilidades adquiridas durante un año niños y jóvenes recibieron entrenamiento en defensa personal RAPEL primeros auxilios búsqueda y rescate de personas desarrollo humano y acondicionamiento físico junto con temas de derechos humanos y fomento de valores como justicia tolerancia cooperación y solidaridad aprendimos cómo defendernos con cualquier objeto que lleves desde una llave un lápiz hasta tu propia mochila o una gorra inclusive primeros auxilios hemos aprendido de todo nos han enseñado de todo hemos aprendido cómo contener hemorragias fracturas hasta una evisceración que es lo más no son cosas muy comunes pero normalmente en la vida cotidiana si vemos lo que son heridas o fracturas he tenido la oportunidad de actuar en una emergencia y sinceramente no es fácil es un poco difícil te ganan los nervios pero al final de cuentas te pones en práctica y lo que siempre nos han dicho si no puedes no empeores más las cosas y te sientes seguro de hacerlo lo haces y si no lo dejas así la falta de oportunidades de desarrollo muchas veces determina la perpetuación de esquemas de vulnerabilidad violencia y delincuencia para incidir en la resolución de este fenómeno la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Morelos capacitó a mujeres jefas de familia en tres polígonos del municipio de Cuernavaca en temas de emprendimiento y desarrollo de negocios una vez completada la capacitación se les apoyó con un insumo semilla para que pudieran imponer un negocio que les provea de un medio de vida digno para ellas y sus familias este es un programa que se encuentra dentro del marco del programa de prevención del delito que es un recurso federal es un programa federal y que nosotros estamos aplicando en tres polígonos del municipio de Cuernavaca solamente solamente estas mujeres jefas de familia que se acerquen a la CEDESO para poder inscribirse y sobre todo que tengan el tiempo y la disposición para tomar estas capacitaciones ellas pueden asistir a la Secretaría de Desarrollo Social para inscribirse y tomar la capacitación ellas pueden ver ahí los horarios en que se estarán impartiendo los talleres para ser beneficiarias del proyecto al final deben de haber cumplido con el 100% de la asistencia a esta capacitación y después les damos un insumo semilla para que puedan poner un pequeño negocio o se puedan juntar entre ellas y ponerlo juntas dependiendo de la capacitación que les dimos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social En este mismo tenor con el fin de difundir las herramientas para que las microempresas morelenses puedan salir adelante el PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario por Conducto de la Secretaría de Economía tanto Federal como Estatal impartió un curso de educación financiera dirigido a 120 microempresarios provenientes de todos los polígonos considerados en el programa México nos mueve la paz a fin de involucrar a todas las comunidades y así fomentar el interés por desarrollar negocios y empresas y en última instancia contribuir a restaurar el tejido social Continuando con el objetivo de brindar mayores oportunidades laborales y reducir la marginación de grupos vulnerables se impartieron talleres de oficios como plomería carpintería y huertos urbanos en donde hubo participantes de ambos sexos El contenido de este taller es enseñarle a los alumnos desde el conocimiento de la materia como el uso de las máquinas la elaboración de los patrones de acuerdo al diseño del mueble y enseñarles a elaborarlos también se les enseña el darles el terminado y cómo poder ellos sacar el costo para poder vender el producto La verdad estoy muy contenta porque anteriormente de verdad no se daban este tipo de cosas aquí en Cuernavaca y por ejemplo el aprender cosas como la talabatería u otros talleres hace que uno pueda trabajar desde su casa y pueda estar al cliente de sus hijos Yo creo que viene esto a fortalecer a las familias a darse un autoempleo y esto darle empleo a la familia de esta manera estamos atacando desde la raíz el problema de las violencias y estamos entrando a las familias para que entre ellas mismas pongan una empresa y puedan autoemplearse y dar trabajo a más personas Solidaridad Trabajo en equipo Comunicación para llegar a acuerdos y fortalecimiento de identidad comunitaria es lo que se consiguió durante las jornadas Ponle Color a Morelos en la que los vecinos de las colonias ubicadas en los polígonos de mayor riesgo del estado participaron pintando las fachadas de las casas y compartieron técnicas e insumos Además el mejoramiento de la imagen urbana contribuye a elevar los estados de ánimo y favorece el que efectivamente nos mueva la paz Por parte de CEDESO nos informaron que nos iban a estar obsequiando pinturas selladores y pues nos suscribimos para que nos tomaran en cuenta En el programa vamos pasando nosotros casa por casa a invitarlos a participar en la actividad Hacemos una una reunión en el cual citamos a todos y les platicamos si ellos se van poniendo de acuerdo si quieren obviamente a lo mejor que toda su calle sea pintada de un solo color o bien ahora sí que el color que ellos elijan Bueno me he dado cuenta que en las calles donde hemos visitado se han unido realmente algunos vecinos que no que no tenían mucha convivencia ahora sí que para ponerse de acuerdo en los colores y se vea mejor su calle sí ahora sí se comunicaban más y se ponían de acuerdo para que su calle tuviera así que un mejor aspecto Cuando trabajamos en conjunto para una mejora esa mejora es de todos no nada más es personal sino como en esta colonia mi casa viene siendo la casa de los demás la calle mía que pinto que arreglo es también calle de mi vecino y la hacemos propia y al hacerla propia pues la vamos a respetar a cuidar más Una de las estrategias emprendidas por el gobierno del estado de Morelos que se encaminan hacia la restauración del tejido social es la readaptación y reintegración social productivas de quienes actualmente cumplen una sentencia en los penales varonil o femenil de Atlacholuaya Morelos para ello una iniciativa que actualmente está dando frutos palpables es la impartición de clases de yoga y formación de instructores de yoga al interior del penal como parte de las acciones emprendidas en torno a la erradicación y prevención de violencia y adicciones de igual manera el instituto morelense de radio y televisión implementó el taller antes de caer en el que jóvenes del SEMPLA establecieron una relación epistolar con jóvenes de secundarias ubicadas en los polígonos el día de hoy vamos a entrar a la cárcel de jóvenes a través de las palabras de estas chicas y de las imágenes y estas chicas van a salir de la cárcel y van a venir para tocar el corazón de ustedes a través de sus palabras sinceras y de sus confesiones y de sus sentimientos queridas y queridos amigos de secundaria somos un club de chavas locas atrevidas con ganas de ser amadas unas perras si nos provocan un amor si nos si nos saben tratar cada una tiene una historia diferente e interesante demonios siempre me la paso llorando porque cuando tenía todo lloraba porque cuando no tenía nada lloraba después de estarme drogando de vender porque lloraba porque estando en rehabilitación lloraba porque cuando mi familia notó que existía lloraba porque me la paso llorando porque Dios me quitó lo más preciado que tenía porque fui directamente a mi destrucción sin barreras pero tengo solución quiero ver un milagro ese milagro soy yo es sorprendente lo que leí sobre sus vidas yo pensé que eso solo ocurría en la tele pero cada día me doy cuenta que vivo en un mundo que no me imaginaba su carta creo que nos ha dado un mensaje yo también he tenido momentos donde he podido ir a la cárcel por culpa de mis amistades me he drogado y hecho cutting por problemas que tengo en mi casa cosas que luego me hacen sentir ganas de morir hola yo estuve yo estuve a punto de que me llevaran allá también por mi relajo que hacía ya que me ganó el relajo y por eso iba a parar allá te juro que en ese momento traté de calmarme pero no pude ya que me ganó la sensación de cortarme y sacar todas esas ideas negativas pero comprendí ese tema y error y mira ahora gracias a Dios pude seguir adelante y me comporto y ahora estoy estudiando y como yo pude seguir adelante tú también no te rindas la vida nos junta para ser más fuertes para cambiar ideas y hacernos más canijas para no volver a ser maltratadas humilladas la vida nos juntó y nos ha hecho así porque no quiere vernos derrotadas sin duda nos puso en un lugar exacto para superarnos y ser mejores conocernos conocer a los demás y claro triunfar aunque su implementación no depende de la aplicación de recursos del PRONAPRED la instauración del mando único en Morelos ha permitido una reducción en la incidencia de diversos delitos por lo que puede decirse que se integra al conjunto de esfuerzos por medio de los cuales Morelos se erige como territorio de paz estas son solo algunas de las acciones que se han implementado como parte del programa nos mueve la paz en Morelos y que pueden encontrarse en la página morelos territoriodepaz.org.mx o bien en el canal de YouTube del mismo nombre ¿Quiénes son las y los morelenses que viven en los polígonos en los que hay acciones del PRONAPRED? Son personas como tú como todos llevan viviendo 21 años o más en la misma colonia en el caso de Temisco Jutepec y Cuautla tienen un fuerte vínculo con sus colonias en Cuernavaca llegaron más recientemente aunque llevan ya entre 6 y 10 años en las colonias de la población entrevistada son los de las colonias en Cuernavaca quienes se reportan más satisfechos con el entorno en el que viven en general el porcentaje de personas que preferirían permanecer en la colonia donde viven en Cuernavaca Cuautla y Jutepec se incrementó con respecto del 2013 solo en Temisco aumentó el número de personas a las que les gustaría cambiarse de colonia en las colonias monitoreadas en Cuernavaca y Temisco se percibe que lo que se tiene que atender de manera más urgente es la seguridad mientras que en Jutepec y Cuautla se percibe que lo que se debe de atender de manera prioritaria es el rubro de servicios sin embargo al preguntarles cuál de los problemas de su localidad les afectaba más en su vida cotidiana tres de los municipios arrojaron respuestas más apremiantes en lo tocante a seguridad que las colonias donde viven los entrevistados sean inseguras se percibe como el principal problema en Cuernavaca y Temisco mientras que en Cuautla y Jutepec el problema más grave parece ser el que las colonias luzcan descuidadas la confianza es un tema de primera importancia en la población de acuerdo al reporte la confianza hacia los otros es limitada lo que señala un importante reto para la convivencia rehabilitación de espacios urbanos como el Parque Lineal Chapultepec y el programa Ponle Color a Morelos contribuyen a mejorar la percepción de las colonias y brindan a las familias áreas verdes que mejoran la apariencia urbana y al mismo tiempo fomentan una mejor seguridad como en el caso de la instalación de luminarias y botes de basura entre la población se identifican retos que se observan en las calles como la venta y consumo de drogas el consumo de alcohol y las peleas cuando se trabaja en el entorno estos problemas pueden disminuir con programas como Ponle Color a Morelos y Brigadas Juveniles se fortalece la confianza entre vecinos desde luego otras acciones comprometidas dentro del espectro del programa Nos Mueve la Paz contribuyen también a estrechar vínculos comunitarios aunque su objetivo primordial apunte a otros factores de riesgo tal es el caso de los talleres Nos Mueve la Paz y talleres de escritura para los niños así como los coros infantiles por la paz en general el beneficio global que se persigue es la restauración del tejido social durante el periodo comprendido de 2013 a 2015 la participación social aumentó en aspectos como asistencia a eventos culturales recreativos o deportivos participación en actividades artísticas o culturales y práctica de deportes o ejercicio físico esto es muy importante y puede fortalecerse a través de mejorar los espacios públicos aún más la población también señala que para muchos no es posible visitar los espacios públicos ya sea porque en sus colonias no hay o porque los que hay no tienen condiciones adecuadas una forma de hacer que la gente cobre conciencia de la necesidad de contar con su participación para prevenir la violencia y la delincuencia es empezar desde casa ¿cómo? haciendo hincapié en que el hecho de que todos los seres humanos independientemente de nuestra edad y condición tenemos derechos y merecemos respeto mi nombre es Emilio y vivo en la Carolina me gusta mucho pintar y venía al taller de cartonería con Mónica mi colonia es un lugar muy alegre a nosotros nos encanta salir a jugar el otro día llegó un señor a la colonia era un pintor y nos invitó a participar en un mural con el tema del maltrato infantil en él se ve un papá que le pega a un niño pero después aprende que eso no está bien Raúl el pintor nos contó que este mural es parte de una campaña contra el maltrato infantil nos gustó mucho participar todos pusimos nuestra mano aquí un señor le está pegando a su hijo aquí el niño crece y le pega a su hijo y si no le pegan a sus hijos no hay pares violentos y no hay violencia me siento yo muy satisfecha ahorita de ver esos cambios que nunca habíamos tenido aquí en la Carolina lejos de todo lo que se pueda comentar ahorita para mí es un hasta nerviosa me siento de ver que lo que más nos importa que son los niños están participando pienso que es muy importante para que las personas aprendamos a vivir en paz en Morelos la puesta en marcha y el seguimiento y profundización de las acciones del PRONAPRED representan un compromiso de los tres niveles de gobierno con la población de los polígonos ubicados en los cuatro municipios Cuernavaca Temisco Cuautla y Jutepec un elemento central de Morelos territorio de paz es asegurar que las y los niños y los jóvenes asistan a la escuela y adquieran las habilidades que se requieren para la vida en las colonias en Morelos hemos logrado que continúen estudiando más jóvenes de 15 a 18 años de 2014 a 2015 disminuyó el porcentaje de población de 15 a 18 años que no asiste a la escuela de 56.27% a 27.5% Casa de Medio Camino En el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes SEMPLA se llevaron a cabo diversas actividades para coadyuvar a la reintegración social de los jóvenes de este centro entre las principales actividades que se realizaron están tribus urbanas administración del tiempo libre plan de vida autoestima y solución de conflictos taller de arte actividades deportivas y escuela para padres Gonzo Soccer Gonzo tuvo un público beneficiario directo compuesto por niñas y adolescentes de entre 6 y 16 años de comunidades marginadas de Cuernavaca su herramienta es fundamentalmente la enseñanza del fútbol a través de un programa de entrenamiento de fútbol asistencia académica y habilidades para la vida para la vida soy Crispina Avil Chizacosta y soy vecina de Lomas del Carril en Temisco, Morelos aquí en la colonia hemos sufrido la violencia de hecho pues había mucha inseguridad ya nadie quería salir de su casa por lo mismo porque pues ya el temor de que ya se oscurece ya ni por el pano antes decían ¿a qué hora sales por el pan? pues a las 8 pues ahora ya si no sales a las 6 pues ya nadie sale aquí era cosa de continuamente encontrar gente muerta pues en las calles llegaron unas jovencitas y jovencitos a invitarnos a algunos cursos que iban a dar se llamaban entre ellos ingenios culturales y nos empezaron a enseñar a hacer muchas cosas yo aprendí modas hacer accesorios aretes anillos collares cartonería mil lagartijas para cuidar mis plantas el taller de huertos que nos enseñó a sembrar reciclado de llantas oye esto a mí me puede redituar ingresos quien te dice que no al rato me pongo a venderlos no y va a ver quien los compre porque hay gente bien excéntrica que te compra hasta lo que no la verdad por eso ahora me dijeron bien ingenios culturales vámonos yo le entro a lo que caiga ahorita aquí estoy en varios cursos no creas que no más aquí me la paso aquí todo el día aunque luego ni de comer hago pero pues ahí andamos viéndole a mí me interesa aprender ingenios culturales es una metodología más que un proyecto es una metodología la cual está estructurada de cierta forma que todos generemos un proceso de recuperación del espacio público a través de las de programas o proyectos más pequeños en contra de las violencias caminamos sobre el marco de los derechos culturales es decir que todo ser humano tiene un derecho a la participación a la creación a la convivencia a la representación la intervención del espacio público que estamos realizando tiene como componente el arte y la cultura como herramientas para generarlo pero tiene otros elementos buscamos implementar valores en el cual no es un taller que puedes entrar o salir si entras te comprometes tú a estar y a cumplir lo que es y entonces eso empieza a generar una vinculación que va más allá de aprender a hacer graffiti o aprender a bailar sino es aprender a convivir pues estos proyectos como el de ingenios culturales nos ha venido a ayudar a mantener a las familias un poco más unidas a conocernos entre vecinos a organizarnos como vecinos para defendernos pienso que esto es muy bonito que toda la gente participe tanto niños jóvenes adultos personas de la tercera edad hay gente de todos los niveles de todas las culturas y de todos lados de aquí de la colonia y todos participando y qué bonito que estemos aprovechando el tiempo en algo productivo y ahora mi colonia es un lugar mucho mejor capacitación y seguimiento en la metodología integral para la construcción de tejido social este proyecto consistió en la capacitación de funcionarios públicos del orden estatal y municipal así como los ejecutores de los proyectos PRONAPRED sobre el uso de la metodología integral para la construcción de tejido social dicha capacitación fue realizada por el centro regional de investigaciones multidisciplinarias CRIM de la UNAM quien entregó certificaciones a cerca de 90 participantes sobre el uso de la metodología la metodología consiste en brindar las herramientas necesarias a las personas que planean y ejecutan los proyectos para que estos tengan un impacto positivo en el individuo su familia comunidad sociedad e incluso en el territorio en el que vive el tejido social está compuesto por diversos ámbitos individual familiar comunitario social y territorial si alguno de ellos sufre un deterioro en su sistema de valores y en consecuencia experimenta situaciones de violencia o delincuencia los demás ámbitos se contaminan los retos son importantes y aún tenemos mucho por hacer trabajando juntos y de forma coordinada podemos lograr el morelo seguro que todas y todos queremos México nos mueve la paz programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la delincuencia y la delincuencia y la delincuencia